y esperanza ya hay bien al candidato los va a saludar ya le pedimos también a la planilla que se venga acordando también ¿quiere que entrevistarlo? al final ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? aquí viene llegando aquí viene llegando ya el candidato los va a saludar a todos y cada uno de ustedes va a salir un bonito evento esta tarde, ya lo van a conocer, ya lo conocen es una persona capaz, una persona honesta, una persona comprometida con las políticas de la Cuarta Transformación y ustedes ya lo conocen él gobernó fue presidente municipal de CACEME en el año 97 y hizo un buen un excelente gobierno y hoy las cosas son diferentes y ocupamos una persona con esas cualidades con la honestidad con la capacidad y la experiencia que solo tiene el licenciado Javier Lamarque Cano ya anda anda saludando por aquí anda un aplauso para el candidato por aquí anda ya miren por aquí anda ya saludando ahorita va a pasar a saludarlos a todos y cada uno de ustedes a ver a ver a ver hace la mano quienes son de Morena todos todos hasta los niños y niñas son de Morena verdad que bueno que bueno me da gusto aquí por aquí ya anda el candidato ya los anda saludando por aquí lo vemos la planilla también ya está lista la fórmula con la maestra Gaby Martínez Pinoza aquí ya vemos al candidato que anda saludando a la gente es un bonito evento que vamos a tener esta tarde se los aseguro es verdad tenemos al mejor candidato a la presidencia municipal que ocupa CACEME por fin la cuarta transformación también se va a instalar en CACEME una persona capaz honesta con experiencia como lo es el licenciado Javier Lamarque pues ahí ahí lo vemos saludando a la gente ahorita les va les va a exponer sus propuestas su compromiso y pues de viva voz de viva voz todos queremos ver al candidato todos queremos al candidato ¿cómo estás? qué bien bonito evento bonita tarde hoy tenemos hay que aprovechar y sacar el mejor de los eventos aquí en la Plaza de Esperanza Sonora pues ya aquí andamos saludando a la a la gente a los ciudadanos de Esperanza ahorita ahorita vamos a escuchar sus propuestas y la presentación también quienes quienes encabezan la planilla de regidores y sindicatura municipal que van a acompañar en este proyecto de CACEME CACEME 2021 aquí ya tenemos el candidato saludando a todos y cada uno de ustedes bonita tarde la de hoy muy agradable muy fresca ni calor ni frío un bonito evento me espera el día de hoy ahorita va a hablar también de lo que significa la cuarta transformación el candidato el candidato nos va a manifestar nos va a exponer que es la cuarta transformación y que cuáles son sus propuestas también pues tenemos que acompañar y votar votar cuatro de cuatro este seis de junio votar por todos los candidatos y candidatas de Morena cuatro de cuatro son voto masivo por Morena como lo hicimos en dos mil dieciocho fue un voto masivo hoy tenemos que repetirle la dosis a los gobiernos neoliberales a los gobiernos que ya no queremos que estén aquí en el estado de Sonora queremos que las políticas sean sean en sintonía sean igual sean similares que las que presenta o las que está llevando a cabo el presidente de la república y créanme que el doctor Alfonso Durazo el doctor Alfonso Durazo tiene todo el respaldo del presidente de la república vamos a tener cuarta transformación en el país en el federal vamos a tener cuarta transformación en el estado y vamos a tener cuarta transformación en el municipio de Cajeme que más queremos verdad y es como lo vamos a lograr votando cuatro de cuatro votando masivamente este seis de junio por todos los candidatos y candidatas de Morena que esta vez son personas con probada capacidad probada honestidad verdad entonces ya estamos a punto de arrancar este bonito evento el día de hoy ya anda saludando a las personas allá el candidato ya anda saludando a las últimas personas ya se va a subir aquí a este bonito kiosco para llevar a cabo este bonito evento la cuarta transformación es acabar con la corrupción es establecer una austeridad republicana eso es que haya austeridad en todos los niveles de gobierno en todas las dependencias mira pues ya tenemos al candidato Judith ¿a dónde anda Judith? por favor muy buenas tardes a todos bienvenidos muchas gracias por acompañarnos esta tarde muy agradable tarde ya nos comentaba el compañero les damos las gracias a todos por sumarse al proyecto de la cuarta transformación y esta tarde nos acompañan los candidatos a regidores y candidata y la candidata Gabriela que por aquí la vemos que anda saludando todavía vamos a esperarlo un poquito para que se desocupe gracias muy bien y esta tarde nos acompaña la maestra Gabriela Martínez Espinosa es la candidata a la diputación federal del distrito cero seis nos acompañan también los candidatos a regidores Matilde Lemus Jacqueline Ramos Zenaida Salido la señora Enriqueta Rodríguez Fernando Salas y la suplente regidor Elizabeth Flores y sin más esta tarde bueno el más importante se nos pasa ¿verdad? ¿qué nos pasa? claro que esta tarde nos acompaña nuestro próximo presidente municipal el licenciado Javier Lamarque Cano y le damos el uso de la palabra al licenciado Javier Lamarque Cano en este momento buenas tardes amigas amigos de Esperanza me da mucho gusto estar aquí con ustedes no es la primera vez que hemos estado en esta plaza durante muchas veces muchos años hemos venido hemos platicado incluso he acompañado a nuestro presidente de la república que también ha estado por acá y siempre Esperanza es un lugar generoso es un lugar donde la gente lucha donde la gente no se dobla donde la gente siempre tiene impuesta la esperanza por eso se llama Esperanza yo también soy de una colonia de Oregón en donde crecí una colonia popular de allá venimos y por lo tanto conozco los problemas de Cajero desde abajo crecí con los problemas de Cajero pero también con esos problemas creció nuestro compromiso con Cajero y desde toda la vida hemos luchado de alguna manera o de otra para buscar junto con la gente que haya mejores condiciones de vida lo mismo buscando que se introduzca drenaje que haga agua potable conseguir solares que haya vivienda eso durante muchos años mucho antes de ser siquiera regidor mucho antes por supuesto de ser presidente municipal y hay gente que puede dar testimonio de esto por eso quiero decirles que mi cercanía con el pueblo de Cajeme no es una cercanía que nazca del interés electoral no es de moda electoral mi compromiso y mi cercanía con Cajeme viene durante toda nuestra historia durante toda nuestra vida durante todo nuestro caminar por esta hermosa tierra y esto amigas y amigos para mi es muy importante conozco entonces esos problemas pero saben que los vamos a atender y los vamos a resolver afortunadamente nosotros somos la única la única opción que tiene la experiencia que tiene la capacidad y que tiene los resultados a veces me dicen oye Javier tú gobernaste hace ya muchos años hace ya algunos años y lo hiciste bien pero ahora las cosas son diferentes está más difícil tú crees que vas a poder y yo les digo por supuesto que voy a poder y mejor porque en aquel tiempo también estaban difíciles las cosas me entregaron un ayuntamiento quebrado no había para pagar la primer quincena de los trabajadores no había para pagar aguinaldos a los proveedores se debían facturas de más de un año no había un peso en caja pero cuando entregamos el ayuntamiento lo entregamos con finanzas sanas quincenas de los trabajadores provisionados provisionadas aguinaldos provisionados proveedores pagados al día hasta el recibo de la luz y 30 millones de pesos en caja y lo hicimos sin el apoyo del gobierno del estado ni del gobierno federal lo hicimos con la austeridad combatiendo la corrupción y aplicando los recursos a donde realmente se ocupaban en donde en donde la gente lo necesita en esas pequeñas grandes obras que son las fundamentales el agua el ángel arrumbrado y todo eso y les digo por lo tanto ahora va a ser más fácil porque ahora si vamos a tener apoyo del gobierno federal de nuestro amigo el presidente de la república y además vamos a tener el apoyo del gobierno del estado del próximo gobernador de sonora el doctor alfonso durazo así que pues claro que vamos a avanzar porque a mí también como ustedes nos duele nuestro mundo porque soy aquí como ustedes por eso vamos a atacar esta situación en tres grandes frentes primero la seguridad ¿cómo le vamos a hacer para la seguridad? pues muy sencillo tres líneas de ataque a la inseguridad primero uno de los factores fundamentales de las causas de la inseguridad es la falta de bienestar vamos a trabajar para que se recupere el bienestar en Catena y particularmente vamos a darle alternativas de empleo de educación de deporte de cultura y de todo lo que se requiera para que nuestra juventud se desarrolle plenamente esto es muy importante para evitar que nuestros jóvenes nuestras jóvenes puedan tomar el camino de las conductas antisociales es una línea otra vamos a gestionar y ya lo hicimos ya lo estamos haciendo para que se restablezca la coordinación entre gobierno federal y gobierno del estado y los recursos y apoyos de esos dos niveles fluyan hasta Cajene de manera que puedan contener los delitos de alto impacto que actualmente nos están afectando por supuesto con la colaboración de la policía municipal pero es fundamental que esa coordinación se restablezca porque son ellos los que tienen la competencia y los que tienen los recursos para poder combatir a ese tipo de delitos y lo vamos a hacer porque nuestro próximo gobernador Alfonso Durazo ya me dio su palabra que así va a ser y tercer gran línea vamos a enfocar todo el esfuerzo de la policía preventiva municipal a combatir los delitos del fuero común que afectan a la mayoría de la ciudadanía el robo a trabucentes el robo a casa habitación el robo de vehículos entre otros la conjunción de estos tres frentes de estas tres líneas lo van a permitir abatir la delincuencia y por supuesto tranquilizar a nuestro municipio para ello por supuesto tenemos un plan de reforzamiento de nuestros cuerpos de seguridad vamos a mejorar sus condiciones laborales vamos a darles capacitación vamos a darles un equipo adecuado para que combatan a la delincuencia y vamos a certificar al 100% de los policías de KGM no queremos a ningún policía que no esté certificado que ande en la calle y les vamos a dar nuestro apoyo y vamos también por ello a dignificar el trabajo de la policía para que cumpla con esa alta responsabilidad mantener la seguridad de nuestras familias ese es un primer gran frente un segundo gran frente que vamos a atender es el de los servicios públicos y la imagen urbana y vamos a empezar rehabilitando el sistema de alcantarillado de nuestro municipio mejorando el sistema de agua y llevando el agua potable a donde no hay y en el marco de la imagen urbana vamos a emprender el más grande programa que nunca haya habido en KGM para la recuperación de nuestras calles en tres líneas de acción bacheo donde sea necesario donde sea viable en donde sea la alternativa bacheo dos donde no alcance el bacheo que ya está la calle muy mal recarpeteo y donde plano no haya pavimento pavimento pavimentaremos ¿para qué? para recuperar las calles de caquena primero las calles y luego ya vemos lo voy a decir de toda manera por el bien de todos primero las calles por el bien de KGM primero las calles y tercero vamos a impulsar una estrategia de recuperación de crecimiento y de desarrollo económico vamos a traer inversión a KGM para que haya empleo ya lo hicimos cuando yo moderné hace años en aquel tiempo en tres años creamos más empleo que en siete años seis años anteriores en tres años y lo hicimos porque tenemos voluntad para que venga KGM el bienestar ahora va a ser más fácil porque KGM tiene un gran potencial que no se ha aprovechado suficientemente KGM es muy rico en muchos sentidos tiene recursos es muy atractivo para la inversión tiene terreno tiene agua tiene una infraestructura caminera muy importante tiene medios de comunicación de primera tiene una oferta educativa y una infraestructura educativa de primer nivel 14 universidades tenemos entonces los recursos para impulsar el desarrollo de nuestro municipio también tenemos un aeropuerto internacional al cual vamos a reconvertir para además de que sea de pasaje también pueda recibir aviones de carga porque lo vamos a articular lo vamos a integrar con el recinto fiscal que está a un lado y otra parte que son 86 hectáreas que las vamos a convertir en un parque industrial a donde se van a sentar las empresas y creemos que son tres tipos de empresas las que más pueden venir a KGM aquellas que tienen que ver con la actividad agroindustrial también porque ya hay y es un potencial enorme que tenemos aquí las empresas de la industria aeronáutica y tercero las empresas de la industria digital de las tres empresas de los tres ramos empresariales hay igualmente mucho interés en venir a KGM y por supuesto vamos a convertir a KGM en un centro de distribución de exportación de transportación de mercancías tanto para llevar como para traer porque KGM curiosamente está ubicado en el centro del noroeste del país y todo esto conjugado nos va a permitir impulsar a KGM a unos niveles de desarrollo que nunca ha tenido por eso les digo no solo vamos a recuperar al KGM que teníamos sino que vamos a llevar al KGM a un nivel más adelante al KGM que merecen las y los cajemenses por eso amigas y amigos yo les digo ayúdenos ayúdenos a que nadie se quede este próximo 6 de junio sin votar hay que hablar con los amigos con los vecinos con las familias y que quede muy claro los únicos que podemos realmente atender y resolver los problemas de KGM somos nosotros nosotros no vamos a llegar a aprender nosotros vamos a llegar desde el primer día a atender y a resolver los problemas de nuestro municipio y hay algo también muy importante que quiero mencionar también vamos a contar con el apoyo del Congreso del Estado para impulsar el presupuesto de nuestro municipio los requerimientos presupuestales vamos a contar con un grupo parlamentario mayoritario por eso también hay que apoyar a nuestros candidatos a legisladores y por supuesto hay que apoyar a nuestra candidata Gabriela Martínez nuestra candidata diputada federal para que continúe allá en la Cámara diputados apoyando al pueblo en México de Sonora y de KGM y aquí quiero quiero reafirmar algo muy importante Morena allá en la Cámara diputados ha aprobado ha aprobado a propuesta del presidente de la república la pensión universal para adultos mayores las becas para estudiantes el apoyo para niños y jóvenes con alguna discapacidad los medicamentos y la atención gratuita a todas las mexicanas y mexicanos la ley anticorrupción la ley de austeridad la ley que limita los fuegos de los altos funcionarios se quitaron las pensiones multimillonarias a los expresidentes se recuperó la libertad y la democracia sindical se recuperaron a los maestros y a las maestras sus derechos laborales que me han perdido con Peña Nieto y así les podría decir muchas cosas esa obra tiene que continuar por eso tenemos que seguir apoyando al presidente de la república en la Cámara diputados allí estará Gabriela Martínez para hacer y es muy importante que mantenamos la mayoría porque quiero decirles para que quede claro que todos esos beneficios que se han aprobado y otros más fueron con el voto de nosotros pero fueron también con el voto en contra del PRI del PAN y del Movimiento Ciudadano para que aquí no vengan a contar otra cosa ellos votaron en contra de nuestros jóvenes en contra de nuestros adultos mayores y así podría decir menos cosas pero afortunadamente como tenemos mayoría pues aunque hayan votado en contra se quedaron con las ganas de seguir haciendo lo que siempre hacía aumentar impuestos entregar el patrimonio de México al extranjero eso se acabó por eso amigas y amigos con el apoyo de nuestros diputados locales y en nuestros diputados federales nuestra diputada federal pronto allá en la Cámara de Diputados del Gobierno Federal del Gobierno del Estado vamos a recuperar AKG vamos a recuperar la tranquilidad en las calles en las calles la paz para nuestras familias y vamos a recuperar el bienestar que merecemos que merecen ustedes sus hijos y sus hijas para AKG con ustedes y siempre les mando un abrazo bravo bueno bueno pues ahí está ahí está el compromiso ahí están las propuestas bueno bueno pues un aplauso un generoso aplauso para nuestro candidato ahí están sus compromisos sus propuestas muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde vamos a tomarnos una fotografía muy bien yo si le voy le voy a la marque muy bien y este 6 de junio todos tempranito a votar un saludo un saludo